Helados, 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 anda no sean malos y compren un helado. Creo que este es el centro de la ciudad, voy a poner mi puesto a ver si pican hambrientos. Si los helados no dan, los perritos lo harán. Baratito baratito no maj, guaj, aquí no viene mi dios, creo que este trabajo no dan ni pa' la casuela. A ver, oye compañero quieres un perrito. Porque este ascensor está helado, donde estamos bro, que raro hace mucho frío, como que aquí no han pagado la luz, oigan y ese hombre. Ese hombre no hace nada, ¿qué le pasa? ¿Será que necesita ayuda? Hasta la vista baby. Ah, nos va a aplastar, auxilio, auxilio, papitas frita-as. Ay que susto, nivel cero, vamos a la calle. Un momento bro, esto no es la calle, otro tipo, cerremos las puertas, no lo dejen entrar. Ja 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 ja. Pero como entró, ja 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 ja, está pillado, no se puede mover. Es que si te portas mal, te dejan así. Bueno se abre otra vez, otra sala misteriosa, pero que elegante, te dices no me hables inglés, quieres unos tacos. Que misterio tiene el tío, no te hace ni caso. Vengo en son de paz. Que bien bienvenido. Bueno parita, espero que este video te guste, si quieres más, dímelo en los comentarios, y si veo que tienen mucho apoyo, haré todos los días y cada vez más largos. Saludos y nos vemos en el próximo video. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita.